Música Estamos en el Jardín Botánico de Unas de Lodiel... ...que pertenece a la Red de Jardines Botánicos de Andalucía... ...y estamos en un enclave muy particular... ...en el que se representa toda la vegetación... ...del sector biográfico gaditano-nubense... ...es decir, de toda la costa atlántica... ...una franja que comprende toda la costa... ...desde el Algarve hasta Cádiz... ...la particularidad de este jardín... ...es que por sus características y su extensión... ...consiguimos representar los paisajes vegetales de esta zona... ...no sólo las especies amenazadas y las más características... ...sino también todos los paisajes que tenemos en este sector... ...en este arco costero... ...en nuestro sector, ¿por qué se caracteriza? ...pues por unas grandes extensiones de arena... ...pequeños cuerpos de agua... ...y entonces efectivamente la vegetación que se llama samófila... ...que es una amante de la arena... ...pues aquí la tenemos muy bien representada". "...hay zonas que están aquí representadas... ...que se pueden tener acceso, que se pueden explicar... ...y que luego en la naturaleza son de difícil acceso... ...pues porque hay zonas en las que no se puede acceder libremente... ...y por ser espacios, zonas restringidas... ...y sin embargo aquí se pueden acceder... ...se pueden ver, se pueden explicar... ...se pueden difundir". "...estamos en un enclave de excepcional valor ambiental y patrimonial... ...estamos rodeados de zonas industriales... ...el polo químico industrial de Huelva... ...en las instalaciones del puerto de la autoridad portuaria de Huelva... ...estamos rodeados también de explotaciones agrícolas en regadío... ...este monte público pues tiene la calificación... ...de suelo no urbanizable, de especial protección... ...y esa es la causa por la que ha sobrevivido... ...a las presiones que tiene a su alrededor". "...que el avance de la urbanización... ...en este caso del puerto exterior y de la carretera por otro lado... ...exerce una cierta presión y hombre cambia un poco... ...la experiencia del visitante... ...ahora por ejemplo estamos construyendo pantallas vegetales... ...intentamos el recorrido reconfigurarlo... ...de manera que claro al visitante le moleste lo menos posible". "...el monte público se encuentra perfectamente deslindado... ...y con una calificación de suelo no urbanizable... ...especialmente protegido que lo hace prácticamente... ...pues blindarse a cualquier presión ajena... ...a los valores excepcionales que hay que conservar en este paraje natural". "...la red de jardines botánicos es una estructura que se creó en Andalucía... ...en sus inicios fueron del año 2001... ...y hay 11 jardines botánicos... ...son 10 jardines botánicos y uno micológico... ...por una parte tiene una función de conservación de la flora... ...una conservación de la flora... ...tanto en el propio jardín, en las propias instalaciones... ...representando la vegetación y la flora del sector biogeográfico... ...en el que se ubican... ...y a la vez también... ...los técnicos de esos jardines botánicos... ...realizan una labor de seguimiento en campo... ...de las poblaciones de flora amenazada... ...que son fundamentales para la conservación". "...esas semillas las conservamos en el Banco de Germoplasma Vegetal Andaluc... ...para como un reservorio... ...por si un día ocurre una catombe en el medio natural... ...tener esas semillas conservadas". "...en el campo también hacemos seguimientos... ...hacemos colecta de semillas de esas especies... ...que incluso a veces han desaparecido ya... ...o están en un peligro de extinción muy grande... ...y que gracias a esa colecta... ...conseguimos volver a propagar... ...o mantener en forma de genoma... ...para posibles actuaciones futuras". "...trabajamos con las especies... ...y con las formaciones vegetales autóctonas... ...características, cada jardín de su sector... ...y además, uno de nuestros principales objetivos... ...es tener representados en los jardines... ...esas especies raras, amenazadas, protegidas... ...que a lo mejor en la naturaleza... ...es muy complicado ya encontrarlas... ...o son poco accesibles... ...para acercárselas al público en general". "...pues tenemos varios casos... ...que además han sido muy llamativos... ...han salido en prensa y todo... ...tenemos el caso de... ...como planta de duna de Linaria Lamarquis... ...también tenemos un cardón... ...el honopordo minogense... ...que es endémico absolutamente de... ...en concreto de la zona de Doñana... ...de la comarca de Doñana... ...y es también pues una joya botánica de nuestro sector... ...que lo tenemos ahí bien representado... ...y de hecho, en algunas ocasiones... ...como en esta, se propaga solo... ...y forma una población... ...de la que vamos incluso colectando semillas... ...de aquí del propio jardín". "...puede presumir Andalucía de su flora... ...porque cuenta en Andalucía... ...con casi 4.500 especies diferentes... ...y bueno, además podemos decir... ...que todos los años siguen descubriéndose... ...especies diferentes en Andalucía... ...y determinándose... ...hoy mismo me ha llegado el borrador... ...de una especie nueva que se ha descrito... ...en Andalucía, eso es... ...tú piensas que dices... ...pues cómo en un sitio que ya está tan pateado... ...tan trillado por investigadores, por botánicos... ...pues sigue sorprendiéndonos... ...que todos los años aparecen especies diferentes... ...el Jardín Botánico es una herramienta fundamental... ...para conservar estas especies... ...como botón de muestra... ...como un pequeño arca de noé... ...de biodiversidad andaluza... ...concentrada, de fácil visita... ...y de exposición al público en general". "...estos espacios cumplen una doble faceta... ...puesto que, aparte de la conservación... ...pues también están para el uso y disfrute de los ciudadanos... ...el jardín está abierto... ...todos los días, excepto uno... ...durante todos los meses del año... ...como visita libre... ...pero también se organizan visitas guiadas". "...que descubren un sitio... ...al lado de la ciudad de Huelva... ...al lado del área metropolitana de Huelva... ...excepcional ¿no?... ...de unos valores ambientales excepcionales... ...donde además se desarrolla... ...una labor muy importante de conservación... ...de educación ambiental y de uso público". "...huelva es una provincia... ...con una gran biodiversidad florística... ...estamos en una provincia atlántica... ...con influencia del océano atlántico... ...en la región mediterránea... ...lo que supone que tengamos especies de clima mediterráneo... ...con especies atlánticas... ...esta biodiversidad florística... ...se centra en distintos ecosistemas... ...que tiene la provincia... ...no es lo mismo la flora que encontramos... ...en Sierra de Aracena... ...o la que encontramos en el Andévalo... ...o la que podemos ver en la Campiño... ...o el litoral de Huelva". "...como provincia Huelva es privilegiada... ...porque la verdad es que cuenta... ...con un gran número de espacios protegidos... ...y además muy diversos... ...por lo que podemos sentirnos orgullosos... ...y es muy importante el dar a conocer... ...e informar y divulgar sobre estos espacios... ...porque precisamente si... ...no se conocen, pues no se es capaz de apreciarlos... ...y de conservarlos". ... ... ...